Abre María Gustavo Cuéntame lo que hay de nuevo ¿Qué dicen esos alzados? ¿Qué platicar del gobierno? Eso sí lo vi pasar Todos vestidos de negro Viva gente americana Revueltos con lo de negro A cazar un león dorado Besos de la barba al pecho Que se les fue de las manos Y que ha sido un gran complejo Escondido a piedra y lodo Difícil de capturarlo Conoce bien los relices Él se cree entre los barrancos Se les bajó de un avión Por eso lo andan buscando Mi pariente está allá arriba Y un gran peligro le asecha La sierra se está quemando Alisten las metralletas Por ahí se oyó un fogonazo Alguien le encendió la mecha Para atrapar a esa fiera Que anda en ese agostadero Ya le pusieron mil trampas No la hicieron los tramperos La fiera no baja al agua Toma de su bebedero Siempre solo el aguiluyo Ha resuelto muchas trabas No como los zopilotes Que siempre andan en parvadas Si se le quiebra la rama Siempre se atiene a su sala